Estamos afuera de las instalaciones de Cremel, donde más de 50 socios están solicitando que el Consejo de Administración y el de Vigilancia se han destituido. Es lamentable que el abandono de los principios inculcados por el sacerdote sesuita Javier Gutiérrez Solvera por parte de ustedes, actuales integrantes del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y del exdirector general, por el contrario, el individualismo, la codicia, la avaricia, la mentira, la manipulación, la corrupción con que han administrado la cooperativa durante años. Y ya que tú lo mencionaste, es de legalidad, de legalidad, es que nos recibas el documento y nos lo firmes, no solo que nos lo recibas, sino que nos lo firmes, chaval. Es lo mínimo, lo elemental que cualquier socio tiene derecho. La información del día 26 de febrero del presente año, compromiso que previamente habían adquirido y desafortunadamente lo cumplieron. Tres, la falta de transparencia y propiedad para la administración de la cooperativa al grado de llevarla al quebranto financiero. Recibí el 13 de abril. 13 de abril. Recibí el 13 de abril. Salud. Salud. Igualmente. Lo único que les gusta es recuperar su saludo. Para m.com.mx informó Pedro Madrano. ¡Gracias!